¿Qué le queda de esa niña a la intendenta? Valeria fue directo. Bueno, la verdad, muchas gracias a Forbes por la invitación y a el montón de gente que hace posible esta organización y este evento tan importante para todas las mujeres en el Uruguay. Yo creo que a cualquiera de nosotras que nos pregunten qué nos queda de la niña que fuimos, siempre hemos sido la misma, ¿no? ¿Quién no guarda con cuidado en su corazón las charlas con mamá o con papá cuando uno era muy niña? No sé, saltar a la cuerda, la maestra, la maestra que te cambió la vida, la abuela. Somos eso, ¿no? ¿Cuánto influyeron esas mujeres en su vida? Ah, no podría haber hecho nada de lo bueno que he hecho en mi vida, no podría haber hecho nada sin mi madre y sin mi abuela. Sin mi papá tampoco, pero en realidad ayer me contaba una amiga que una de sus sobrinas va a tener mellizos, ¿no? Y comentábamos, pobrecita, no sabe lo que le espera. Mis hijos se llevaban un año y un mes. Así que no tuve mellizos, pero la diferencia era muy corta y bueno, he tenido amigas que han tenido mellizos, ¿no? Y ahí hablando con mi amiga ayer mismo, yo me di cuenta sin decírselo que yo conté con la ayuda de mi madre y de mi abuela todo el tiempo. Porque cuando hablábamos del caso de esta muchacha ayer, le preguntaba, bueno, ¿y qué abuelas tiene? ¿y cómo va a ser? Y porque es muy difícil, si no, sin la ayuda del cuidado de alguien, ¿no? Es muy difícil. Y entre otras muchas cosas. Es una anécdota, podríamos decir, en mi vida. Pero a mi abuela le debo montañas, montañas. Tiene un perfil que es más técnico que político, si se quiere, cuando arrancó, porque es ingeniera eléctrica. ¿Qué la motivó a meterse en política? ¿Cuándo le picó ese bichito de la política? No, el bichito de la política lo tuve siempre. Cuando era niña y leía Mafalda, eso es el bichito de la política. Y viví, lamentablemente, viví la dictadura en mi adolescencia. No se lo deseo a nadie. No se lo deseo a nadie. No hay como la libertad. Es un valor que hay que defender, pero así, contra viento y marea. Entonces, en ese clima adverso, ¿verdad?, siempre me interesó la política. Y bueno, después me enganché en el gremio, en facultad. Logré descubrir que había un frente amplio clandestino. Sobre el final de la dictadura. Y bueno, siempre me sentí frente amplista. Pero ¿cuándo dijo, una cosa es sentirse frente amplista y militancia y demás? ¿Pero cuándo dijo, a mí me gustaría estar entre las figuras, ser dirigente? No, nunca me lo planteé así. ¿Se fue dando? Sí, mi primera responsabilidad política pública fue en el 2007, cuando de la Intendencia, una gran persona, un gran amigo, Julio Batistoni, que era el director de planificación de la Intendencia, me consultó sobre una problemática técnica que había ahí. Y bueno, me hizo trampa. Me mandó el problema, yo le pedí más información, la leí, le hice un par de preguntas. Y bueno, él después me llamó y ahí me pidió más mi opinión, yo le di mi opinión. Y yo con una ingenuidad total le dije, yo creo que acá tenés que poner a cargo a algún outsider. Y cuando estábamos en el medio de la conversación me dijo, yo había pensado en vos. Y bueno. Y ahí fue cuando arrancó en la carrera política. Sí, como responsable del área de tecnología de la Intendencia, 2007, hasta que Pepe me ofreció ser presidenta de Antel. Justamente de esa carrera política quería hablar porque a lo largo de esta carrera ha tomado decisiones que han sido polémicas. Por ejemplo, con el Antel Arena, que generó muchas críticas. Bueno, se hablaba de que era inconstitucional, de todo. Ahora está tomando otra decisión que es importante, que tiene que ver con esta ciclovía en 18 de julio, que también es polémica. O sea, delante de la arena no se bajó pese a las críticas de este nuevo proyecto. ¿Se bajaría o no está dispuesto a hacerlo? Qué dulce, Valeria, que compares la lucha que tenemos por el Antel Arena con la ciclovía 18 de julio. No, pero digo como un proyecto nuevo que tiene que también está generando polémica. Sí, lo que pasa es que no son decisiones que yo tome. Yo no decidí sola maquillándome que Antel iba a ser delante de la arena. Cuando tomo una responsabilidad pública, yo armo grandes equipos. Me gusta trabajar en equipos. Estoy convencida que es la forma de que las grandes organizaciones y de que la política haga las cosas. Pero convencida. Pero equipos de verdad, no de mentirita. Que me saco la foto en el equipo y después yo decido lo que quiero y los demás obedecen. No es así. Me gusta trabajar en equipo. Muchísimo. Y es así como se van configurando. Por supuesto que vengo con una línea política. Porque quien toma a cargo cualquier responsabilidad trae una tendencia estratégica hacia un lugar. Genera una ideología sobre determinadas cosas. Genera un camino es por acá. Lo que pasa es que en ese camino, cuando se van armando proyectos, ese camino se va perfeccionando con la ayuda de los demás que trabajan en equipo. Y eso puede variar en función también, me imagino, de las opiniones que van surgiendo. Totalmente. En este caso puntual de la ciclovía, ¿puede llegar a variar o no? Yo por ahora no veo que vaya a variar porque surgió así, ¿no? Surgió con mucha variación, con mucha discusión. Y bueno, además va a estar pronto antes del fin de año. Y creo que ahí, si hay que hacer algún cambio, se hará. Pero muchas discusiones se van a disipar sobre la realidad, ¿verdad? Con el Antel Arena, por ejemplo. Hay cosas más importantes de las que hablar ahora, ¿no? Más que la ciclovía. ¿Cómo qué? Como el ambiente. Como las quejas del planeta. Como todo el trabajo que se está haciendo con la erradicación de basurales en Montevideo. Como los cursos de agua maravillosos que tenemos. Como cómo generar trabajo genuino. Trabajando para el ambiente. ¿Cómo vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? El asunto del ambiente no lo vamos a sacar más de encima. El planeta se está quejando y se queja de las más diversas maneras. No podemos mirar para otro lado. Y bueno, en Montevideo estamos haciendo toda una estrategia dirigida al ambiente. Esas son cosas que a mí me parecen importantes. La ciclovía se enmarca en esa estrategia hacia el ambiente. ¿Por qué se enmarca en nuestra política de salud, de promoción de la cosa saludable, de la alimentación saludable? Que también forma parte del ambiente, ¿verdad? ¿Alguna vez hablábamos de las críticas, no? ¿Se sintió más cuestionada por el hecho de ser mujer? Por ejemplo, hablábamos con el Antel Arena. El Antel Arena fue como el emblema de Carolina Cossé en Antel. No, no, no. Es el emblema que algunos me quieren poner. Mi emblema es la fibra óptica al hogar. La fibra óptica. Que es el proyecto más importante de telecomunicaciones del Uruguay. Y que, lo digo con orgullo. Y que además cambió, cambió de un día, cambió pero así, totalmente el posicionamiento Uruguay para el futuro. Para el futuro. Todo lo que podemos pensar, no de telemedicina, de telemonitoreo, sin la fibra óptica, adiós. Todas las plataformas de educación, de producción, de producción audiovisual, de investigación científica, sin una red de telecomunicaciones sólida. O en el mundo de hoy, muy difícil. Acá hay empresarias. En el mundo de hoy, dejar de lado internet es como un tiro en el pie, digamos. No quiere decir que solo eso es la realidad. Por supuesto que no. Pero esa herramienta es muy importante. Bueno, pero la cuestionaron por eso, por el antelarino. Entre otras cosas. Entre otras cosas. La cuestionan todos los días. La criticaron. Bueno, por eso. ¿Siente que la critican más por el hecho de ser mujer? ¿Ha sentido esto en la política? Yo lo que siento, pero lo tengo incorporado. No es una cosa... No me quejo, porque es así la realidad. Y yo me siento muy cómoda hablando en este ámbito, porque yo estoy segura que sentimos más o menos lo mismo. ¿Ustedes no sienten que están dando examen todo el tiempo? Menos con los seres muy queridos, ¿no? Con mi mamá, con mi abuela, con mi papá. Pero uno está dando examen todo el tiempo y al final lo tiene incorporado. Más que los hombres. Más que los hombres. Sí, sin duda. Sin duda. Es así. Hay preguntas que ni se plantean. Pero uno lo tiene incorporado. Uno va rindiendo el examen sin que le pregunten, ¿verdad? Va demostrando, va... Y a veces de los propios políticos viene eso. De alguna manera ese tratamiento diferencial. Porque me acuerdo hace un tiempo unas declaraciones que hizo el expresidente José Mujica, que decía que el don de Carolina José era ser mujer. ¿Cómo se siente como mujer cuando escucha este tipo de declaraciones? Bueno, si dijo eso, tiene razón. Pero no siente ahí como que hay un pequeño... ¿Todavía como que a los hombres les cuesta procesar esto a nivel político? Sí, yo no quiero caer en la trampa del patriarcado de generalizar, ¿verdad? No todas ni todos somos iguales. Y lo que tenemos que poner, que encontrar, son los puntos en común. Y para mí el punto en común más fuerte que tenemos es el ánimo y el ansia de lograr igualdad, igualdad de oportunidades, igualdad de tratos. Sobre todo igualdad de oportunidades. Acá hay gente muy joven, pero estoy segura que quieren igualdad de oportunidades para los más chiquitos, para las más chiquitas, ¿verdad? Hay que encontrar los puntos en común, las diferencias, resolverlas conversando y actuando. Usted contaba de cómo llegó al primer cargo político que tuvo la Intendencia. Justamente decía que no era que se lo había propuesto, sino que se fue dando, ¿no? Sí. Pero a veces llegando a determinados lugares, no cuando empieza, pero ya a determinados niveles, esto se puede ir dificultando. ¿Usted siente que en algunos lugares le llegó a costar más llegar por el hecho de ser mujer? Y en esto incluyo también lo que tuvo que ver con la definición de la fórmula del Frente Amplio en la elección pasada. Como decíamos, ¿no? Yo creo que no es una respuesta que me corresponde a mí responder. ¿Pero cómo lo siente usted? Y yo siento eso, que estamos dando examen todo el tiempo. Pero lo tengo incorporado, es una cosa... No le doy bolilla, digamos. Pero entiendo que yo no le doy bolilla es porque ya capaz que pasé un umbral. Pero no le gustaría que le pasara a otras mujeres. Entiendo que no está fácil. Entiendo que no está fácil. Y que para algunas mujeres es muy difícil. Y entiendo que para algunas otras es dramático. ¿Verdad? Porque acá estamos reunidas mujeres empresarias, mujeres de la ciencia, mujeres estudiantes. Pero hay mujeres que están en situaciones verdaderamente dramáticas. Muy solas. Incluso mujeres con formación universitaria están en situaciones dramáticas. Porque hay problemas de la sociedad que no respetan barrios. No respetan nada. No respetan nada. Entonces, lo que me pasa a mí, digamos, que lo tengo incorporado capaz es porque... No sé, porque están ustedes también. Porque mi fortaleza no soy solo yo. Pero entiendo que hay muchas mujeres que se les hace muy cuesta arriba la vida. ¿Qué mujer la inspira? Más allá de la política, ¿qué mujer dice esta mujer me inspira? Madame Curie. ¿Por qué? María Slodowska. Porque fue impresionante la vida de esa mujer. Mirá, por ejemplo. Creo que ella tiene... No me acuerdo... Creo que ella es la única persona que tiene... No me acuerdo si dos... No tengo miedo de equivocarme. Dos o cuatro premios Nobel. Ponele que sean dos, ¿no? Creo que es la única persona que tiene dos. O sea, discuten que sean dos porque en realidad uno de ellos es compartido con el marido. Entonces sería uno y medio que tiene. Ustedes se dan cuenta del nivel al que llega la cosa, ¿no? Porque ella estudió y fue científica también desde la más absoluta pobreza y soledad. Y fue alguien que revolucionó la ciencia moderna. Además, una científica brillante. Una mujer sensible. Que veía más allá de sí misma. Que estaba corriendo riesgo con su vida. Y finalmente... Y estaba como enamorada de esa vocación, ¿no? Me parece además que ella representó para una gran cantidad de generaciones, sobre todo de mujeres de toda esa zona de Europa, un silencioso... ¿Cómo diría? Inspiración. Pero hay muchas más, ¿no? ¿Uruguaya alguna? Hay un montón. Paulina Luisi. Todas las Luisi. Sí, Paulina Luisi. Hay una foto de Paulina Luisi, yo la tengo. Hoy la voy a poner en mis redes. Ah, bueno. Está Paulina Luisi en una asamblea de las Naciones Unidas. Allá, no sé, 1900 y... Primera mitad del siglo. Y son todos señores, ¿no? Todo duro, así. Una enorme cantidad de señores. Y tenés que hacer un esfuerzo y verla en el medio, sola. Impresionante. Impresionante. José, volviendo a... Poetizas. Poetizas, ¿no? Artistas. Del Mira, Idea. Sí. María Eugenia Ferreira. Impresionante. Volviendo a la política. Estuvo con Mujica, en el gobierno de Mujica y en el gobierno de Vázquez. Fue cercana a los dos. Estuvo ocupando cargos relevantes. ¿Qué aprendió de cada uno? Aprendí un montón. En realidad uno aprende todos los días. Me parece que eso es lo lindo de vivir. Aprender, de verdad. No solo de los jefes, sino también de los pares y de todos, ¿no? De todas. Aprendí un montón. Pero algo así que... Esto de Mujica, que me quedó de su gobierno, que fue un gobierno particular también para lo que fue Uruguay. Y algo de Vázquez, que en el último tiempo lograron tener cierta relación de cercanía. Incluso lo ha ido a visitar a su casa antes de su muerte. Sí. El tema es que Pepe me tenía mucha confianza. Y me tocó una responsabilidad enorme, que era la presencia ante él. Y me absorbía mucho, muchísimo. Entonces hablábamos vuelta a vuelta, pero cada tanto. Y a veces hablábamos por teléfono, acordábamos líneas muy grandes. Le daba libertad. Sí. Y está bien, porque no hay que, digamos, el microgerencia. Y así, bueno, yo me sentía muy cómoda trabajando así. Era una responsabilidad al frente de una empresa pública. En el caso de Tabaré, yo era parte del Consejo de Ministros. Claro. Era otra responsabilidad y otra oportunidad de aprender, ¿no? De ver la realidad, no solo desde mi perspectiva, sino de la perspectiva de los demás integrantes del Consejo. Y ver cómo actuaba Tabaré. Ver su paciencia, escuchándonos. ¿Y esa forma de ser de Vázquez tomó algunas cosas? No, cada uno es como es. Pero bueno, me entendí muy bien en el trabajo, Tabaré. ¿Cómo es la relación entre lo que son las mujeres políticas en Uruguay? Porque a veces dice, bueno, hay sororidad o a veces uno las escucha hablar y, bueno, cuando están en la vereda de enfrente son de otros partidos. A veces eso es más difícil y se lleva más bien a los codazos. No, no hay que confundir el discurso político en el cual todas tenemos derecho a tener discrepancias. Yo creo que una condición femenina debería ser, me parece, o me parece que sería un buen aporte para la política y la democracia, no demonizar la discrepancia. No está mal no estar de acuerdo. Que ahora un poco se está queriendo imponer. ¿No? Yo tengo formación científica. Para mí discutir algo, discutir un teorema, discutir algo es desgranarlo, analizarlo. Eso es discutir. Eso debiera ser discutir. Entonces, una cosa es la conversación política, que podemos tener diferencias, sin duda, porque no somos todas del mismo partido. Y otra cosa son los temas que atañen, los puntos en común que hay que encontrar. Hace poco, hace unos meses, hubo en la Intendencia de Montevideo, le prestamos uno de los salones, una reunión de mujeres políticas, que fueron de todos los partidos. Lo que tenemos que tener cuidado las mujeres políticas es en determinado momento, y es un gran esfuerzo que hay que hacer, porque, claro, al encontrar esos puntos comunes entre las mujeres, a veces un punto común entre las mujeres colida con direcciones partidarias, con indicaciones partidarias, con una sí, con una no, con una sí, con una no. Entonces, la fortaleza nuestra tiene que ser saber que hay mujeres políticas que, estando en común todas nosotras sobre un tema, su partido las va a presionar. Y es bastante jorobado eso. Y a veces alguna puede dejarse presionar. Y eso es una frontera que no tenemos que cruzar. Hay una discusión que se dio hace un tiempo en campaña, porque tenemos una vicepresidenta mujer, y me acuerdo que dentro del Frente decían el feminismo está dentro del Frente Amplio. El feminismo es de izquierda, no hay feminismo afuera de la izquierda. ¿Coincide con esa visión? Yo creo que podemos discutir, podríamos discutir si podés ser de derecha y ser feminista. Lo que no podemos discutir es que si sos de izquierda tenés que ser feminista. Todas son feministas, las mujeres de izquierda. No, yo no estoy diciendo eso, no seas malo, esto parece un reportaje del país. No, lo que yo digo es que si sos de izquierda tendrías que considerar bien ser feminista. Eso digo. Ah, bien, bien, bien. ¿A Uruguay le hace falta una presidenta mujer? No creo... A ver, a las empresas les hace falta una dirección, la dirección de una mujer. ¿A Uruguay le hace falta más empresas dirigidas por mujeres? ¿Hace falta más mujeres en la ciencia? ¿Hace falta que varios proyectos científicos sean liderados por una mujer? ¿Uruguay necesita una presidenta mujer? No me contesten ahora. ¿Tu opinión? Sí. Doy por hecho. No es mía la opinión que importa. ¿Cuándo oficializa su candidatura a la presidencia? Sabemos que hay un congreso para diciembre, los primeros días de diciembre, y que ahí el Frente va a oficializar los candidatos, pero ¿cuándo piensa dejar la intendencia y demás? ¿Cómo se está preparando para esto? Claro, ya me están sacando de la intendencia. Hay medios que me dicen ¿por qué no hace un resumen de su... Verte, descalmate. Calma, calma. ¿Pero hasta cuándo va a seguir? ¿Tiene pensado eso? Supongo que sí. Nos estamos adelantando un poquito, ¿no, Valeria? Sí, vamos a ver. Cuando llegue el momento, que va a ser pronto, va a ser pronto. Me voy a expedir sobre todos los temas, con claridad, con mucha claridad. Renuncia o pide licencia. Me voy a expedir sobre todos los temas. Bien. Bueno, uno de los puntos que se viene con fuerza tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que hubo polémica en varios lugares, desde fotos de Donald Trump, hasta el Papa fue víctima de alguna manera de esto, cuando apareció con esa campera blanca en la foto. ¿Cómo se prepara para una campaña que seguramente esté este tema sobre la mesa? ¿Desde qué punto de vista decís que esté sobre la mesa? Que se use este tipo de herramientas en la campaña, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el tema fake news, que fue un tema relevante también en la campaña pasada. Sí. El tema de fake news me parece un tema que sigue siendo relevante porque, por la verdad, tenemos que luchar todo el tiempo. Venga de donde venga la falsedad, ¿verdad? Me parece que más importante de cómo va a influir la inteligencia artificial en la campaña es cómo va a influir en nuestro futuro. Mucho más importante. Este, cómo va a influir, ya está influyendo, ¿no? Cómo va a influir en los trabajos, cómo hay que prepararse. Es una realidad. Es como que ahora te cuestiones que usas calculadora. Va a ser lo mismo. Ya es lo mismo. El tema es que la enseñanza se modificó, ¿verdad? Entre otras cosas, y las actividades se modificaron porque existía una calculadora, porque existía una computadora, porque existían software que ayudaban a la gente a realizar sus tareas. Bueno, acá, si somos inteligentes y nos comunicamos mucho entre nosotros, habrá que hacer algo parecido. Y enormes cosas maravillosas que podrían pasar con la inteligencia artificial, pero que tienen riesgo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la salud. Si nosotros pudiéramos tener todos los datos, todas nuestras historias clínicas, sistematizadas, juntas, ¿verdad? en repositorios de datos seguros y aplicarle a eso inteligencia artificial, los médicos, las médicas, tendrían un gran asistente. Un gran asistente. Pero tiene enormes riesgos eso. El riesgo es que se generen ciudadanías clase A, clase B y clase C. Que eso se use para restringir la entrada a determinados trabajos. Los riesgos son enormes. Hay que legislar para evitar... Claro que hay que legislar. Hay que legislar y no es fácil. Ahora, mientras no lo hagamos, un día de estos aparece. Como aparecen las cosas sin aviso. Como apareció Uber, como apareció ChatGPT, que no se le ocurrió a alguien de un día para el otro. Estos desarrollos llevan años y están sucediendo en el mundo. Entonces, me parece que esas son las cosas importantes que es lo que te da ni inteligencia artificial. Después, si lo usan para la campaña, yo sé qué forma de hacer política tengo yo, que es con la gente. Y eso... Mano a mano. No le teme una campaña sucia. No le temo. Mi respuesta a una campaña sucia es la verdad. ¿Qué políticas de género aplicaría en caso de llegar a la presidencia? La política de género que necesita el Uruguay atraviesa todos los sectores de actividad del Uruguay. Y esto sucede no solo con la política de género. Sucede con la política de salud. Sucede con la política educativa. Sucede con la política de trabajo. Difícilmente un tema en el Uruguay se resuelva solo de una manera o a través de un ministerio o a través de una línea de trabajo. Existen innumerables flancos de las cosas. En el plan ABC, que llevamos adelante la Intendencia de Montevideo y que trabaja en temas de alimentación, de salud, de trabajo, de igualdad y de género. Estos trabajos se hacen todos de manera coordinada de cuando vamos a los barrios todo el equipo llega sabiendo de los demás ejes, cosas. La policlínica va y sabe lo que está pasando en género en el barrio, sabe cuáles son los problemas de alimentación, sabe qué grado de informalidad hay en el barrio, sabe lo que está pasando con las bocas de pasta base por ahí. Esa coordinación implica una conciencia de que los temas están como si fuera agua que entra en la sociedad. Entonces, cuando vos me hablas de política de género, yo tengo que pensar, tengo que pensar en las científicas que tienen derecho a liderar sus proyectos, en las niñas que tienen derecho a no tener miedo y tener la posibilidad de en un cielo abierto elegir lo que quieran ser. Pero también tengo que pensar en las mujeres mayores que están descuidadas, pasando mal, solas, con distintas angustias según su condición económica, pero al fin del día con una gran angustia de estar terminando su vida, de haber dejado un legado para los demás y de no ser objeto de una mirada. Tengo que pensar en las mujeres jóvenes con hijos colgados por todos lados y que a veces... Mejorar la parte de cuidados puede ser uno de los objetivos. Sí, pero en una reformulación nueva. Yo creo que el cuidado, y esto me siento muy mujer al decirlo, creo que es muy femenino, el cuidado como eje central, el cuidado. Recién hablábamos de tratarnos bien aunque no estemos de acuerdo. Eso es tener cuidado con la democracia. Ahora me permite una última pregunta antes de terminar que sea más actual. La reforma de la seguridad social es un tema que se viene, va a estar posiblemente, se convoca un plebiscito, están juntando firmas en el PITCNT. ¿Piensa firmar? Mirá, Valeria. Yo formo parte de un partido cuyo capital principal es la unidad. Y como me dijo Pepe una vez, la unidad, si uno está de acuerdo, es un boleto. Tenía razón. Y yo después ejercí eso formando parte de un consejo de ministros en el que muchas veces yo no estaba de acuerdo con las resoluciones que se tomaban. Pero como yo formaba parte de un equipo y me sentía y quería formar parte de ese equipo. Yo formo parte del Frente Amplio. Considero que su mayor fortaleza es la unidad. No me parece bien que mis compañeros ahora estén discutiendo para acá y para allá. porque el Frente en su congreso de octubre, en su plenario, el 14 de octubre, va a definir lo que es libertad de acción, va a definir otra serie de cosas. Yo prefiero discutir hasta las 4 de la mañana, hasta las últimas consecuencias, pero no andar discutiendo el público de antemano cuando hay una instancia colectiva que lo va a saldar. Y por eso soy tan hermética con este tema. Después que el Frente defina en el plenario ese tipo de detalles, es yo voy a dar como siempre, frontalmente y con claridad, cuál es mi postura. Bueno, la última. Con esto termino. ¿Cuándo? La última. La última, la última. Termina sus discursos. Siempre me llama la atención escucharla. Dice, hay que seguir, hay que seguir. Esa es la frase de Carolina Cose. ¿Qué quiere decir esto? Mi mamá. Nadie sabe esto. Nada. Mi mamá era maravillosa. Y una vez me llegó en la Plaza de los 33. Hay un recordatorio de una charla que tuvieron ahí Einstein y va a Ferreira. Sin periodistas, sin nada. se encontraron solos. Un filósofo y un científico. Dos filósofos, digamos. Nadie sabe lo que hablaron. Lo único que se sabe es la frase final. Y fue continuo, porque hablaron en francés. Y esa frase la tengo conmigo desde la niñez. Y en los momentos que me han tocado de la política, que me parece que la gente se desanima o que baja los brazos. Me acuerdo de Eva Ferreira y de Einstein y de mi mamá. Y les digo, hay que seguir. Es eso. Bien, Carolina. Muchas gracias. Gracias.